¡Hola, mozitos! Pues vamos a ver, a hacerles la revelación de qué es nuestro nuevo integrante, ¿verdad, Luzano? Así es, a ver, ¿qué va a ser? ¿Sorpresa? ¡Sorpresa, sorpresa! Ahí tenemos este rico pastelito que se nos antojó, miren, se ve delicioso. Y pues bueno, vamos a hacer la revelación para ustedes, porque obviamente nosotros ya sabemos, aquí andan las gorditas, pero como es pastel, ya les dije que ellas no comen ese tipo de pastel. Y bueno, pues ahí va la yo-yo, ahí va la yo-yo, y acá está la gorda, ahí está la gorda, y pues por ahí andan las demás, y pues bueno, vamos a hacer la revelación. Bueno, pues vamos a tomar nuestras velitas, y yo tomo la azul, y el gusano, la rosa, vamos a poner, a ver qué tal sale, y yo la voy a poner aquí. ¡Ay, no se grabó todo bien! ¡Los nervios! ¡Los nervios me ganan, mozitos! Es que estoy bien, bien emocionada, estoy muy, muy, muy nerviosa. Amor, ¿le puedes quitar esto, por favor? Estoy muy, muy, muy nerviosa, de verdad, muy nerviosa, me siento nerviosa. Es la primera vez que ocupamos también este tipo de... De velas, sí, claro, también, dudé en poner esto, pero pues es una fecha especial, porque, ay, es que ya tienen ya mucho que no hacíamos cosas bonitas para ellos. Estamos bien nerviosos, bueno, yo estoy bien nerviosa, aunque yo ya sé que es... Bueno, pues vamos, es la hora de que vamos a encender eso. A ver qué tal. ¡Ah, miren qué bonito! ¡No se va a quemar, no se va a quemar! ¡Miren! ¡Sorpresa! ¡Es niña, es niña! ¡Ah, se ve súper padre! ¿Creyeron que se iba a quemar, verdad? Pues no, 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 ya lo tenía. ¡Miren! ¡Se ve súper padre, súper padre! ¡Ay! ¡Bien loca, bocitos! ¡Lo hice aquí en la casa adentro! ¡Vean todo el humo rosa! ¡Está padrísimo! ¡Se ve súper bonito! ¡Estuvo muy genial! ¡Las gordas aquí están! ¡Aquí están! ¡Se espantaron! ¡Acá andan! ¡Acá andan! ¡Ay! ¡Estuvo súper padre! ¡Vean lo rosa! ¡Se ve súper bonito! ¡Si dieran! ¡Se ve muy bonito! ¡Muy, muy bonito! ¡Nos encantó! ¡Huele rico! ¡Huele! ¡Huele rico! ¡Vean lo rosa! ¡Vean allá! ¡Ay! ¡Estoy sofocada porque... ¡Ah! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡El gusano se espantó! ¿Qué pensé que iba a hacer con los, la alimentadería? ¡No! ¡No! ¡No se iba a reventar, mi amor! ¡Ay! ¡Pues está súper padre! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Bueno! ¡Pues espero que lo hayan disfrutado, mozitos! ¡Tanto, tanto como nosotros! Y pues ya saben que es niña y pues vamos a conocerla ya muy prontito, muy prontito. Yo creo que ya, ya, ya la van a conocer muy, muy prontito porque también nosotros no la hemos conocido. Apenas, apenas va a llegar y pues ya estamos muy emocionados y contentos. La cigüeña y ven y caminó. ¿Eh? El gusano, el gusano está estresado, yo creo, ¿no? Se emocionó, pero tenía miedo por los globos. Sí, me había reventado, me quedó caliente, la chispa. No, no iba a reventar, mi amor, son solo chispas. Y pues bueno, huele bien bonito, huele como a rosas, mozitos. ¡Ay! Estoy bien feliz y aquí están las gordas. Vean todo, vean todo, es como rosa, es que no se aprecia muy bien en la cámara, pero todo, 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 todo es... Parece algodón de azúcar. Sí, es verdad, parece algodón de azúcar. Pues bueno, ahora sí, espero que lo hayan disfrutado, ya está gordita. Están espantadas. Bueno, mozito, pues los dejamos. Y pues pronto, pronto, pronto la van a conocer. Así será. Así será. Y pues bueno, ya tenemos el nombre, también se los vamos a dejar. Y pues bueno, ya es todo porque estoy nerviosa. ¡Bye! Estamos bien nerviosos. Bueno, yo estoy bien nerviosa, aunque yo ya sé qué es, pero ya la quiero con... ¡Oh! ¿Ya la quieres conocer? ¿Ya la quieres conocer? Sí, 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 casi se me sale, mozitos. A lo mejor eso lo edito o salga directo. Pues vamos a encender las velas mágicas. ¡Listo! Ahora vamos a partir el pastel. El gusano va a proceder a partir el pastel. Oficialmente. Oficialmente. Y pues les vamos a revelar el nombre de nuestra nueva gorda. No, todavía no. No quiere el gusano, no seas, no seas egoísta gusano, que lo rebele. ¿Será que ya? Sí, ya, pues si ya es niña. No es niña. Se va a llamar... ¿Qué no me creen que va a llamarse? Como es niña, ¿cómo le llamaremos? Raquel, Ramira, ¿cómo le podemos poner? ¡Ya, mordilo! Se va a llamar... Yo ya estoy desesperada. Recuerden mi nombre. Se hace mi nombre. Ay, me voy a poner. Anadalai. ¡Se va a llamar Anadalai! ¡Se va a llamar Anadalai! ¡Se va a llamar Anadalai!